¿Cuánto se tuvieron la primera copa de trabajo? Pues... ...1990... ...80... ...1989, yo creo. Pues en el... ...en el 90. Yo digo en el 92. Pues... ...hace 30 años. Yo diría que... ...1989. Yo diría... ...un poquito más tarde. ...1990. ¿Qué club tiene más título de la copa de trabajo? El Barça, imagina. ¿Cuánto? Calculo que... ...15. El Barça. Yo diría que... ...16. Yo estoy viendo la camiseta de Raúl... ...y voy a decir 14. El Barcelona... ...y tendrá pues... ...19, por ejemplo. ...el Barça, que tendrá... ...15. Yo diría que tiene 14. ... ... ... ... ... ... ... El Atleti Yo digo que el Barça, si Yo...cantable Por realidad el Barcelona Digo que Recoleta Yo digo Barça, me lo ha jugado mucho Pero yo digo Teca ¿Quién fue el entrenador? El primer equipo campeón ¿El entrenador? No sé ¿Qué? ¿Dónde está la buena pista? Ni idea, ni idea Ni idea, es que no voy a hacer un nombre así ¿Esto es que os paro? No es caro yo No es caro yo Si fuera el Barcelona sería Valero Rivera No llevo la idea ahí Es que yo no tengo ni idea Ni idea Si yo he dicho antes Teca ¿Quién entraba el Teca en el 1990? Julián Ruiz Julián Ruiz fue... Julián Ruiz fue... Julián Ruiz Mira, yo digo Julián Ruiz ¿Cuántas veces se ha celebrado la Copa Sobal? En Valladolid ¿Esta va a ser la tercera? ¿Esta va a ser la tercera? Me la doli una No Una Una Dos veces Dos veces me va a ser dos Esta es la tercera ¿Quién es el actual subcampeón de la Copa Sobal? Vidasoa Vidasoa Logroño, ¿no? Subcampeón Logroño Vidasoa Irún Campeón El Logroño Vidasoa El Irún No te la sabías, eh? No te la sabías, eh? No te la sabías Me la has copiado, eh? Me la has copiado, eh? Me la has copiado, eh? Oye, si no Vale, yo digo Logroño Me mantengo ¿Qué único jugador del Recoleta ha jugado la Copa Sobal? Artur Adriano Digate Artur, ¿será? Ostras, hay que pensarlo, pero Yo creo que será Artur No te la jugué, eh? Yo diría Artur Patriano Cuando estuvo en Logroño En el año 2012, 2013, ¿o qué? Pues... 2013 No, hay sedes todavía, ¿no? Ah, bueno, aquí en Valladolid La próxima La Valladolid, ¿no? La 31, ¿no? La 31, ¿no? La 31, ¿no? Aquí no Creo, ¿no? Estás invitado ¿Dónde? En Valladolid Aquí 14 y 15 de diciembre 14 y 15 de diciembre En Huerta del Rey A ver si te lo sabes El... 16 y 17 O 14 y 15, ¿no? O 18 y 15, ¿no? A ver cuándo nos dan vacaciones El equipo será campeón de la próxima copa El Atlético de Valladolid, seguramente Hay que ser último Recoletas, ¿no? Recoletas Creo, ¿tú cómo lo ves? Complicado, pero sí, ¿no? Eh... Estamos en casa, así que podemos ganar, eh Son más fuertes aquí, así que... Sí, vamos a hacer el Recoletas Recoletas Recoletas